El crecimiento de una planta son los macronutrientes básicos que serían los NBK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero también tenemos una serie de micronutrientes que se necesitan en pequeñas dosis, hierro, zinc, por ejemplo. En nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Incluso hay un estudio que nosotros estuvimos realizando donde estuvimos viendo la deficiencia de micronutrientes como el hierro. Y esto ya también está a nivel global estudiado que como la deficiencia de estos micronutrientes en el suelo impacta la salud de nosotros porque genera deficiencias de estos micronutrientes para nosotros. Y de ahí vienen problemas de salud que son muy modernos como problemas de la tiroides, diabetes y todo eso. Y el cáncer que es...